La presentación del Eje 2, que se llama Declaración de Procedencia. A estas alturas, creo que ya nos quedó en claro, moderadamente pero en claro, que el 61 es el fuero constitucional, el único que existe en este país. Que ya antes, en el 13, dijo que no hay ningún fuero, ni siquiera el 61. Nada más que como la Constitución no puede contradecirse a sí misma, desde el punto de vista doctrinal, pues habrá que aceptar las dos. La del 13, que dice que no hay, y la del 61, que dice que sí hay. Pero para diputados y senadores, y meramente para lo que expresen en el desempeño de sus funciones. Ahora pasamos a la Declaración de Procedencia. La Declaración de Procedencia es lo que está en el 111, el título cuarto de la Constitución Federal. Y este sí tiene que ver con la comisión de delitos. ¿Qué tipo de delitos? Penales. No todos los delitos son penales, hay civiles. En este caso son delitos penales. Entonces, la Declaración de Procedencia, vamos a entender inmunidad procesal penal. Pero antes nos vamos a una cápsula. El artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los diputados y senadores son inviolables para las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos por ella. El presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. El famoso fuero constitucional ha sido centro de controversias por décadas. Esta figura no permite fincar responsabilidades penales al presidente de la República, gobernadores, legisladores, presidentes municipales y líderes de sindicatos. Lo que evita que cualquier órgano de carácter jurisdiccional emita contra ellos acción alguna por la presunción de un delito cometido. Esta condición ha incrementado el abuso de los funcionarios ante los ciudadanos. Pero estos delincuentes, así, delincuentes del sistema, estamos bloqueando la intervención a un ciudadano civil que hoy en día cuento con fuero y es por eso que me permite llegar hasta aquí. El año pasado en Champotón, el regidor Rafael Román Casanova fue detenido por la policía estatal preventiva por escandalizar en vía pública y golpear a una mesera. Horas más tarde fue puesto en libertad debido al fuero que incluye su cargo. Creemos que el fuero que utilizó el regidor del PRD no lo debe utilizar para salir libre, sino que tiene que pagar sus culpas. Si bien el fuero se ha visto como un privilegio, sirve para mantener un equilibrio entre los poderes del Estado y salvaguardar a los funcionarios de falsas acusaciones. Dicha prerrogativa ha estado en la mesa del Congreso de la Unión para cambiarla o eliminarla en diversas ocasiones. No tengo nada que ocultar. La gente, si me juzga por mi aspecto y por mi situación, pues allá ellos, ¿no? Pero yo en realidad... ¿Ustedes son el fuero? Sí. ¿Vale? ¿Ustedes son el fuero? ¿Ustedes son el fuero? ¿Quiso sobornar a las policías? Queda más que soberano y policía. Los policías no nos dieron ni oportunidad ni de hablar ni nada. Y aunque parecería que la figura convierte a los funcionarios públicos en entes intocables por la justicia, se han encontrado procedimientos para separar a los funcionarios de esta condición. En Veracruz, la Fiscalía del Estado solicitó al Congreso remover del fuero al alcalde de Coatepec. Conforme a lo previsto en el artículo 78 de la Constitución Política Local y de la Ley 566 de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en contra de Roberto Pérez Moreno, presidente municipal de Coatepec, Veracruz. Es un primer paso para darle inicio a un juicio de procedencia. Son requisitos que estipula la ley y los que se deben de verificar, pero sin embargo el trabajo de estas comisiones unidas no será el de juzgar ni el de terminar ningún tipo de responsabilidad. Eso será encargado de la comisión instructora, que serán los que ya de manera a profundidad indaguen en el caso, se auxilien de la misma Fiscalía y de esta manera ellos puedan determinar la situación. Hasta que se resuelva, porque si sale que es inocente, pues él puede regresar sin problema. Sin duda uno de los casos más sonados en este tenor fue entre el 2004 y 2005, cuando el gobierno encabezado por Vicente Fox inició un juicio de desafuero para el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. A dejar de ser jefe de gobierno, si se consuma esta arbitrariedad, este atropello, estando prácticamente en la cárcel. Se acude para cumplir con una responsabilidad constitucional, no para hacer política. El jefe de gobierno del Distrito Federal, abusando de su poder, desacató la suspensión otorgada a un particular. Por ello, votar a favor del dictamen es votar en contra de la impunidad. Esta Cámara de Diputados no juzga, ni absuelve, ni condena a López Obrador. Lo que sí puede hacer esta soberanía, y así lo pide el Ministerio Público de la Federación, con apoyo en las resoluciones dictadas por diversos órganos del Poder Judicial, es quitarle el fuero para que se someta a los tribunales. El presidente Fox llegó a un momento en que estaba empeñado ya en facilitar, en promover, en impulsar el desafuero de López Obrador. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? ¿Yo lo hice el desafuero? ¿Quién lo hizo el desafuero? ¿Quién hizo el desafuero? ¿Quién? Ah, yo controlo al Congreso. ¿Usted solo no, señor? ¿Eh? ¿Usted solo no, señor? ¿Entonces quién? Ah, yo controlo al Congreso. ¿No crees que yo controlo a los diputados? Ah, yo controlo al Congreso. La pregunta es... Bueno, en realidad van dos preguntas. Vamos a dividirlo así. ¿Qué es la declaración de procedencia? Y dos, dice aquí, ¿quién puede otorgarla? ¿En realidad no se otorga? ¿Quién puede librarla? ¿Quién puede resolver sobre la declaración de procedencia? Entonces, ¿qué es la declaración de procedencia? ¿Y dónde se obtiene? Bueno, obviamente eso es muy importante entender que cuando existe algún procedimiento que pueden hacer, incluso tenemos que considerar la ley de servidores públicos federales, como parte de un procedimiento administrativo que surja para tratar de esta declaración de procedencia, obviamente se tramitará y continuará en la Cámara de Diputados y quien formará como parte de esta integración y la Cámara de Senadores, quien juzgará o determinará la procedencia del fuero que estamos hablando. Jorge, bueno, aquí es, obviamente, coincidiendo con esto, también en esta declaración de procedencia, no solamente eso, sino también en el caso de los delitos que se pudieran cometer, pues bueno, la única encargada, aquí no hay un juzgado que lo haga, aquí es obviamente directamente en las cámaras, donde se puede, ni siquiera rebatir, bueno, hacer un juicio en torno a lo que haya sucedido. Más que nada dejar claro, obviamente, que si bien algunos de los senadores o diputados llegasen a cometer algunos de los delitos marcados en el caso penal, pues solamente durante el tiempo la Cámara de Diputados declara a sus miembros, por mayoría, quienes podrían... Hay una palabra por aquí que me da mucha... Es que decía que es una resolución inatacable o inapelable. Entonces, queda claro que prácticamente quienes tienen el fuero o solamente en la Cámara de Diputados y Senadores es donde pueden ser juzgados. Ok. A ver, tratando de aclarar este asunto en complemento a lo que ustedes dicen. Recuerden el texto del 111. Para proceder penalmente por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. La Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra la inculpada. Conclusión primera, no interviene la Cámara de Senadores, sólo la de diputados. La Cámara de Senadores interviene en el juicio político, pero ese es otro asunto, es otro tema, que seguramente Carlos nos va a la oportunidad algún día de hablar del juicio político. No es el momento. Entonces, no solamente son diputados y senadores, es ministro de la Suprema Corte, magistrado de la Sala del Tribunal Electoral, consejero de la Judicatura Federal, secretario de despacho, diputados de la Asamblea del Distrito Federal, en fin, son muchos servidores públicos, pues, que están, digamos que protegidos. Pero, ¿cómo están protegidos? Bueno, a ver, a mí me tocó estar en algunas de esas cosas que llamaban desafuero, que estaban desaforadamente equivocadas. Es una locura lo que se hizo, y además lo que leí con Díaz Herrán, no sé si ustedes se acuerdan de aquel juicio que le hicieron. En fin, ahora ya está un poco más claro el panorama. Sí hubo alguna reforma en la Constitución Federal, pero para lo siguiente. Resulta que, como dice Payares, los pacientes, don Jacinto, no se puede dejar los servidores públicos expuestos a que cualquiera persona que vaya a un ministerio público y lo denuncie por ese mero hecho, sea retirado, incapacitado, le sea dictado, no sé, una prisión preventiva, porque sería un descabezadero. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no ocurra? Pues le damos el control a la Cámara de Diputados. Si estamos hablando del sistema federal, donde están las dos cámaras, uno de los diputados y los senadores. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se produce un hecho ilícito, un delito, un delito penal. Entonces, sobreviene, pues, la denuncia correspondiente. A estas alturas ya sabemos que puede haber incluso denuncia anónima. Entonces, el Ministerio Público tiene conocimiento de que fue cometido, se está cometiendo o se va a cometer un delito y se le imputa a una persona de las que están en esta lista. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público? ¿Salir corriendo con más de unos días decirles que no tengo orden? Bueno, pues, ¿qué pasó? O sea, este, da grima. Así es. Sí, entonces, a ver. Número uno, tienes que iniciar tu averiguación. Tienes que hacerlo porque la ley te lo ordena, no porque te lo pide a Juan o te lo pide a Pedro, sino porque la ley te lo ordena. Número dos, si hay un delito en curso, en un local cerrado, puedes irrumpir sin necesidad de orden de cateo. Entonces, abres tu averiguación y puedes seguir, ahora la carpeta de investigación, y puedes seguirla hasta su culminación. ¿Y cuál es la culminación? En pocas palabras. Bueno, pero no estás listo para consignar, el Ministerio Público. Bueno, ya estás listo para consignar, ¿y ahora qué pasa? Pues ahora lo que pasa es que consignas al juez. ¿Y qué hace el juez? Recibe la consignación, la radica, pero no da ningún otro paso porque primero el juez tiene que pedir a la Cámara de Diputados que le retiren la inmunidad procesal penal a la persona que haya resultado probable, responsable. Entonces le hace la petición el juez, no el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es inmunidad procesal penal, no ministerial. O sea, la averiguación previa puede ir de la A a la Z completita con todo lo que ella conlleva, pero no puedes someterlo a proceso penal si no le retiran la inmunidad, por lo tanto, es el juez el que lo pide. Llega al conocimiento de la Cámara de Diputados quien por mayoría absoluta, bueno, pues resuelve lo que tengan que resolver. Hay una comisión instructora de la cual yo alguna vez formé parte, por cierto, y se decide por mayoría absoluta si a lugar o no a proceder. Esa es la expresión. A lugar a proceder. Bueno, ¿cuál es el efecto de a lugar a proceder? El efecto es ahora, ahora, con la modificación, separarlo de su cargo. No porque tenga facultades la Cámara de Diputados, sino por disposición constitucional. Ya lo dice la Constitución, no lo decía. Entonces le separa de su cargo. Y dos, queda sujeto a las autoridades, en este caso ya, judiciales. Porque ya se le retiró la inmunidad procesal. Entonces, pues ya se somete a proceso y se lleva a cabo su juicio. ¿Qué ocurre si resulta que pues es declarado inocente, no tiene responsabilidad? Se le repone. ¿Qué ocurre si es declarado culpable? Pues, ha cumplido condena y además la Constitución prohíbe que se le, que algún presidente le vaya a dar alguna salida. no es posible el indulto, no, o sea, ahí se queda, ha cumplido su condena. Entonces, este es el juicio de procedencia que lo interesante es, cuando un juicio de procedencia toca a un gobernador o algún magistrado local por la comisión de un delito federal, entonces la Cámara de Diputados lo que puede hacer es que una vez que decida a lugar a proceder, lo pone en conocimiento del Congreso local que se trate y es el Congreso local el que decide qué hacer. ¿Por qué? Porque su gobernador, su magistrado, su servidor público tiene que ver de qué manera se daña menos al gobierno entendido en su conjunto, cuál es la solución menos onerosa para aplicar. Entonces, bueno, estas son más o menos algunas de las consecuencias y que queda esto del desafuero o lo del artículo 111 la inmunidad por estar penal. Ahí termina con esta lista no. Resulta que hay jueces de distritos de circuito que para que sean procesados tienen que ser removidos por la judicatura federal. Bueno, eso no está en el 111. Eso nadie le llama afuero, pero lo es de alguna manera. No puedes procesar un juez, no puedes procesar a un magistrado de circuito si la judicatura no le quita, no lo permite la judicatura federal y si lo haces tienes responsabilidad. Así que atañe incluso a los jueces locales y esto no está previsto en el 111. Por eso hay que pensar bien cuando se retira en el fuero. Pues sí, ¿cuál? A los diputados senadores y los demás. Es una muchedumbre de personas que tienen ese privilegio, esa ley privada para ellos. Y bueno, no sé si ya ha quedado en el que tiene ustedes más o menos entendido de qué es, la pregunta es ¿cuál es, qué es la declaración de procedencia y quién puede no otorgarla pero sí resolverla? Es la Cámara de Diputados. Y si la Cámara de Diputados dice no a lugar a proceder, ¿qué ocurre? Pues que se espera cuando deje el puesto, cuando cumpla su periodo y en ese momento continúa. Terminando el periodo en el cual goza de este privilegio. Se le quita la inmunidad y puede procesarse. Me están diciendo que vaya a corte comercial contra mi voluntad. Vamos a corte comercial.